Hola, hola, soy Iona y en este video te explicaré qué es un oleato, cómo se hace, para qué sirve y cómo utilizarlo. Bueno, un oleato es un aceite que abstrae todos los principios activos de una planta mediante un proceso de maceración durante un tiempo determinado. Y se maceran en aceite vegetal y van traspasando sus principios activos a dicho aceite. Y así conseguimos aceites de gran beneficio tanto para la salud como para la cosmética, para obtener productos de alta calidad y eficiencia. También los oleatos se hacen, por ejemplo, en la cocina. Colocamos, por ejemplo, el aceite de oliva, le agregamos tomillo y orégano y lo vamos a cerrar por 15 días. Y con ese aceite lo que hacemos es asar las carnes y así vamos a obtener un sabor riquísimo. Entonces, así se hace el oleato y vamos a ver cómo se hace. Ah, antes de que se me olvide. Bueno, les muestro. Tengo esta lavanda y este va a ser el ejemplo de la maceración que vamos a hacer en este video. Y ya la tengo secando alrededor de 8 días. Ya está bien sequita y no tenga nada de agua. Y lo que vamos a hacer es quitarle solamente las florecitas. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es quitarle las florecitas a la lavanda. Solo vamos a utilizar las flores porque ahí es donde se concentran las mayores propiedades de la planta. Así como la caléndula y la manzanilla. Vamos a utilizar lo que es el aceite de oliva. Entonces le vamos a ir quitando las flores. Yo ya tengo esterilizada mi zona de trabajo. Ya esterilicé los frascos con alcohol de 70 o 90 grados. Cuando vamos a macerar la planta deben de tener en cuenta de que ella no debe de tener nada de humedad. ¿Por qué? Porque se nos daña el aceite, se nos enrancia y nos sirve. Tanto el frasco de cristal o de aluminio que no bote de óxido no debe contener agua. Ni acá tampoco. No debe contener agua porque si no se nos daña y perdimos el tiempo. Las maceraciones duran. Se pueden ya utilizar mínimo 20 días. Se puede tener máximo 40 días. Lo ideal son 30 días. Los aceites que más se usan es el de oliva, almendras dulce, aceite de coco fraccionado, no sólido, rosa mosquetas, aguacate. Bueno, cualquier aceite puede macerar. Pero el que mejor o el que más se utiliza es el de oliva. ¿Por qué? Porque no se oxida tan rápido. Esas maceraciones nos pueden durar de 6 a 8 meses. Lo ideal es que si hacemos bastante cantidad es agregarle un antioxidante como la vitamina E. El 1% del peso total del aceite que vamos a sacar. Si sacamos 200 ml de aceite, eso lo multiplicamos por el 1%, eso nos da 2 gramos o 2 ml. Que en gotas serían 40 gotas. Estas maceraciones las podemos utilizar como gruento o en nuestras fórmulas. Si vamos a hacer de pronto una crema, un shampoo y queremos que tenga esa maceración. También se puede mezclar con otros aceites o mantecas. Esta maceración la estoy haciendo porque vamos a hacer una crema facial que sea 100% de lavanda. Estaba grabando y no grabó. Entonces, bueno, yo lo que hice fue aquí agregar, echar todas las florecitas de la lavanda. Obviamente por aquí tengo un poquito y esto, igual se los voy a echar ahí. Entonces, la idea es primero echar las plantas y luego lo cubrimos de aceite. Que quede más arribita de la planta. Ahora lo pueden revolver. Recuerden que una vez que ya lo tapemos, lo vamos a guardar en un lugar donde no le dé ni luz, ni sol, ni serena. Y lo vamos a estar batiendo todos los días. Y recuerden que son 20 días mínimo. Lo ideal son 30 y lo máximo son 40 días. Bueno, les cuento que para hacer este video fue la locura. Porque primero obviamente dejar secas las plantas, luego grabar ahí cuando ya está seco. Resulta que pude rescatar un pedazo del video, una escena ahí donde he hecho las florecitas. Pero bueno, se logró, se hizo. Cuando lo vayan a filtrar, filtrenlo con una telita que sea de mallita, pero muy finita. Que pase solamente el aceite, que no vayan a pasar más ni flora, ni palito, ni nada de eso. O pueden utilizar esos filtros de café, los de tela. Cuando usted no pula el café, súper bien. Y estarlo batiendo, tienen que estarlo batiendo todos los días. Ya saben que no le dé ni luz, ni sereno, ni nada de eso. La única planta que durante la maceración le puede dar sol sereno es la planta hipérico. Del resto, después de los procesos de los 30 días, ya se guarda en un lugar donde no leen ni luz, ni calor. Entonces, por favor, comentenme ustedes qué hacen con los oleatos, si lo usan en la cocina, en la cosmética, en ungüentos. Mejor dicho, escríbanme que los leo. ¿Qué quiere que les enseñe a hacer? No se pueden perder por nada del mundo la crema que vamos a hacer y la banda. Eso va a estar súper bueno. Y lo voy a subir prontico y les dejaré los links en la descripción del video. Así que nos vemos en la próxima. Y por favor, eso sí, suscríbete, suscríbete. Chao.